Vámonos al resumen del partido con esta panorámica con el sol cayendo a plomo en el palacio así arrancábamos el duelo en Julio Terán retirando en tres y luego vino la lesión de Derek West se fue del partido con corredor en tercera Chule Mendoza conecta hacia la banda contraria Sultanes ya ganaba una carrera por cero en el segundo episodio en cuatro con una base por bolas se iban a ir los rieleros los Sultanes pese al imparable de Cardona se iban a ir en tres puesto fuera intentando robar en la tercera entrada en cuatro se iban los rieleros con este roletazo de Tomás Tellis los Sultanes se iban en tres con Ponche Elizalde y Ponche a Ramiro Peña en la cuarta entrada el caballo de Olaya en uno dos y tres con Ponches a Cordero y a Reyes retiraba en cero el episodio los Sultanes vendrían a la carga luego de par de chocolates a Mazara y Mendoza el imparable de Tito Valenzuela y Cristian Villanueva que conecta el home run de dos carreras que a la postre iban a ser las de la diferencia para poner partido tres carreras por cero los Sultanes de Monterrey después de este episodio vendría el quinto inning de trabajo de Terán y aunque Ramón Ríos le conectó el segundo imparable iba a retirar en cero así se iban a ir también los Sultanes de Monterrey prácticamente así nos íbamos a ir en el encuentro por Sultanes después de Terán Muchenhirn en la secta Richard Rodríguez le iba a ayudar para terminar ese episodio iba a regresar para retirar la séptima luego Sasagi Sánchez en la octava e iba a terminar Nolan Kingham pero antes Sebastián Elizalde con la casa llena y los Sultanes de Monterrey en pleno ataque con un mal corrido de bases se iban a ir con las manos vacías el roletazo de Chule Mendoza para que de esta forma terminara el octavo episodio la novena el ponche a Cordero el ponche a Ángel Reyes y Anthony García iba a poner un poco de dramatismo con el cuadrangular por el jardín izquierdo luego vendría el doblete de Reginato pero iba a apretar las tuercas el rey Nolan Kingham para ponchar a la tortuga William Astudillo y que terminara el encuentro con la victoria de los Sultanes de Monterrey tres carreras por una con esta impresionante imagen le decimos que a nombre de todo el equipo técnico camarógrafos que usted no ve pero que trabajan de manera muy profesional todos los días